Para Vanicita la niña de los ojos bonitos de parte de Takechi, amor, amor, amor Para el Chesterana Club descarga la sina, para Pitubos de Nancigo, para todos los mayores Para el barrio Fania 97 Y bueno, seguimos avanzando para ustedes A ver, chécate la de Aboladita De ese lado vamos a saludarlos, vamos a echar una selfie de Aboladita Desde Pueblita la Bella Desde Pueblita la Bella El Grupo Jujuy que hoy nos acompaña Bueno, pues avanzamos para ustedes, bienvenidos hoy Y mira nada más Y el famoso El sonido que vamos a ver Fania 97 Y que venga, que se suelte ¡Que venga el show! Fania 97 Fania Ahora Siempre de corazón Toda la doble pena Las copas de la Sonido pequeño Latino Pequeño innovador Con el más impresionante Y que venga el show ¡Fania! Fania Ahora ¡Fania! ¡Fania! Para niños de la comunidad Colón y estupe Toda la vida Fania ¡Fania! 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 Los gorditos de cebollos Bienvenidos hoy Para vamosos de pequeños Bailongueras de coraza Bailongueras de coraza La bella Carlita ¡Hermosa bombón! Los reyes de la luz Las copas Hidalgo esa noche Camarón Y los niños de la luz Y los niños de la luz Los fieles seguidoras Pequeñas noches hermosas ¡Fania! 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 La bebida Maní Boticas La Pacha Cabo Mix La Paz Boys Sigo 3 Mi niña Gaby Bienvenida hoy Organización Mosferos El Barrio Chapunín La Guaidón Toda la vida Fania ¡Fania! Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Segue reggae pa ¡Sooo! ¡Oh! ¡Nomia! ¡Nomenta y siete! ¡Bienvenidos ahí! ¡Nomia! ¡Y salve! ¡Aoh! ¡Omeno Mix! ¡La nueva voz! ¡De Tú le Hidalgo! ¡Sonido fantasía! ¡Bienvenidos ahí! ¡Undidos por nosotras! ¡Original es por ser diferente! ¡Nomia 97! ¡Presentes! Para mis niños Maravilla, Javier Mamado, el Camabarruco, el Dilo Millonar a las más perronas, Chípanos, siempre con el Tania Bienvenidos hoy, todos los Juniors Para ellos serían, yo digo Mr. Juniors Y son, para Cheque, su pequeña Brenda Reyes Carbiteros, ayer los niños Maravilla Secuñado Junior, te mereces Para, venemos a reportar, a tu cabina A apoyar, los niños sonineros En la que mi niña caminé Para ser el niño de mi, para mi Martín Marco, el Rorro, para tu niña de ahí Pequeñita, lisa, hermosa, maíz Manuel López, sonido pequeño innovador Sabor, ahora Para el 97 Para el 90 sonido Mr. Juniors Para el Chile Canalito Fernando, el Menón y Chema siempre patria Deni Bonadín Ahora Para niños Ni, 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 ni Ya presente, Rumba y Pania Bienvenidos hoy, esta noche Aquí la de mi, sonido San Náctil Soy, y soy, para la copia de mi Las pequeñas de mis abosas De sonido pequeño latino, las copas Saludos a Betsy, de Pania 97 Ay, para San José Campano presente Lecho Parley, Colonia San José Manicita, la niña, de los ojos bonitos De parte de esta creche, carnita y tiendra Como famoso Siki Riki La hermosa carnita, como Para la pequeña yocelina Duendes en blues, ahora Pollito, sonido caballero Manicita, la niña, de los ojos bonitos De parte de esta creche Amor, amor, amor Llegó mi bella Sandy Saludo especial La bella Sandy ¡San! Publicidades generales Acto pedido Agoníza se va O te gusta abrirlo porque eres poderoso Impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Saludo para Humberto y Edgar De sonido Barman Desde Zupango Apoyando a Fania 97 Los auténticos y originales gorditos del sabor Morre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!